Tres nuevos estudiantes fueron matriculados en la Institución Educativa República de Líbano por el mismísimo Viceministro de Educación Básica y Media, Julio Landete, luego de adelantar un recorrido por todo el barrio, llevando el mensaje de la campaña educativa nacional Matripulatón, que pretende rescatar de la desescolaridad al aproximado millón de niños que aún permanecen fuera de las aulas de clase. Las expectativas que tenemos es que al menos cumplamos la meta que nos hemos trazado en este gobierno, de que 300.000 nuevos estudiantes lleguen a la escuela y seguir avanzando más adelante. Ahora mismo la meta es 300.000, vamos por buen camino, ya hemos generado 120.000 y en esta campaña aspiramos a lograr los otros 180.000, pero necesitamos el concurso de todos, necesitamos el concurso de los líderes comunales, que identifiquen en su barrio donde hay niños que no están estudiando, vayan a la escuela, avisen, así como estuvimos hoy en Cartagena recorriendo las calles y encontramos niños que no estaban matriculados y vinieron hoy y se matricularon. ¡Qué acto tan bello! ¡Qué fiesta tan hermosa! Es el mejor honor que le podemos hacer a la niñez y a la juventud colombiana. El padre de familia de los niños matriculados, a pesar de presentar las razones por las que aún no había inscrito a los menores en la institución educativa. La emoción porque tenía casi un mes de estar en esta huerta y no había podido porque los niños míos yo los traigo de flamenco. O sea, yo vivía en Yanguma con los hijos míos. Y nos mudamos, me mudé para acá y me tocó traérmelo porque ellos viven conmigo. Al venirme yo tenía que traerme a los niños. Y acá no me lo habían podido matricular. O sea, la primera vez que vine, porque tenía que bajarlo del sistema del colegio aquel para podérmelo matricular acá. Al final no tuvo excusas para hacerlo, pues la jornada fue gratuita, así como las pensiones, matrículas y otros artículos de estudio que el Estado proveerá a través del programa Con Toda, Todos a Estudiar. Diciéndole a los padres, a los acudientes, lleven a los niños, hay gratuidad educativa, ya no hay barreras que impidan que el niño acese a la escuela, no se les cobra por matrícula ni por pensiones, hay alimentación escolar, hay libros gratis también, de tal manera que con todas, todos a estudiar. El programa de alimentación escolar como estrategia, está el programa de transporte escolar, además los padres, los niños reciben el beneficio del programa Más Familias en Acción cuando están matriculados al sistema educativo oficial, entonces tenemos todas las alternativas y todas las estrategias. Durante el evento educativo también fue firmado el Pacto por el Derecho a la Educación entre el Distrito, la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional hemos venido trabajando, entendiendo que en Cartagena en los últimos años se ha venido disminuyendo el acceso y la permanencia de los estudiantes en básica y media, sobre todo en los grados de media. Entonces lo que hemos hecho con el Ministerio es suscribir un pacto en donde nosotros como distrito nos estamos comprometiendo ampliar en 5.000 cupos frente a la matrícula del año pasado, el número de matrículas para este año 2014. La campaña seguirá visitando los barrios de la ciudad durante todo el mes de febrero, llevando la oportunidad de la escolarización y de ocupar uno de los 4.120 cupos que aún permanecen disponibles en la ciudad a todos los niños de Cartagena. Conmigo no hay excusa, con toda, podemos estudiar.